En Vía Ibérica tratamos un caudal medio de 500.000 litros diarios de aguas residuales. Estas aguas residuales provienen de los procesos de fabricación de nuestros productos. Esta es el agua residual almacenada en este depósito y ahora os enseñaremos las distintas partes del proceso para alcanzar un agua residual limpia. En esta instalación lo que se hace es retirar los aceites y grasas y los sólidos disueltos que vienen incorporados con la propia agua residual, preparando el agua antes de la aplicación al tratamiento biológico. Debido al origen biológico de nuestra materia prima, el agua residual que se recibe en la planta tiene un índice de biodegradabilidad muy elevado. Esto hace posible que se pueda aplicar un tratamiento biológico por fangos activos a nuestra agua residual. Esta agua residual se pone en contacto con una serie de bacterias que hay dentro del reactor que lo que hacen es reducir drásticamente la contaminación disuelta en el agua. Durante la jornada, diverso personal se ocupa en la instalación de recoger datos y muestras del proceso. Estos controles hacen posible reducir nuestros parámetros de vertido unas tres veces por debajo del límite legal de vertido alcantarillado público. En este punto lo que hacemos es decantar el fango físicamente para obtener, por un lado, un fango concentrado que se vuelva a introducir en el reactor y por otro lado, un agua limpia lista para enviarla a la red de alcantarillado. Este tratamiento hace que el agua reúna unas características que la hacen apta para su reutilización interna en algún proceso productivo, evitando así el consumo extra de agua del pozo, no agotando recursos naturales.